Esta jornada, luego de los datos de debilidad de China en cuanto a la caída de sus exportaciones, que retrocedieron más de 30%, generó nerviosismo en los mercados a nivel internacional y por supuesto esto también se manifestó en el tipo de cambio. En la jornada de hoy, el peso perdió terreno frente al dólar y en las ventanillas de los bancos se llegó a vender hasta en 18 pesos con 21 centavos, lo que implica 16 centavos menos con respecto al cierre de ayer. Por otro lado, el interbancario se ubicó en 17 pesos con 87 centavos, lo que significó una depreciación para la moneda nacional de 0.83%. Los mercados reaccionaron ante este desempleo del comercio en China, que podría generar por supuesto una desaceleración global, dado que China es la segunda mayor economía del planeta, uno de los principales destinos de exportación de materias primas y que sostiene por supuesto a la economía de muchos países emergentes. Este retroceso que tuvieron por supuesto también se había acompañado de menores importaciones de la nación asiática que cayeron 13.8%. Y es que el comercio a nivel mundial ha experimentado una desaceleración fuerte. Esta es la mayor caída para las exportaciones de China desde el año 2009, cuando el mundo estaba atravesando por esto que fue el episodio de la gran recesión, detonada por supuesto por la crisis de las hipotecas Supreme allá en los Estados Unidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!